San Francisco de Asís. Oración para pedir por la salud y bienestar de las mascotas. Oh, santo protector, glorioso San Francisco de Asís, santo de la sencillez, del amor y de la alegría, dirige hacia nosotros tu mirada llena de bondad. Mi amado santo, pon tus manos sobre este ángel. Que te necesita, cumple mi petición. Oh poderoso y apiadado santo, tú que fuiste una persona tan honrada. San Francisco de Asís atiende ante la inocencia de estos animales y cuídalos de cualquier peligro que los aceche. En honra a cada una de mis oraciones que dirijo a ti con mucha fe. San Francisco de Asís ruega por nosotros. Te pido por mi mascota y por todos los animales del mundo que necesitan de ti, de tu protección, de tu bondad y misericordia. Enciende nuestros corazones, con un amor cada vez mayor a Dios y a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los más necesitados. Te pido de corazón, San Francisco de Asís, conviérteme en un instrumento para otorgar la paz. Eliminando el odio para que reine el amor. Que las ofensas se transformen en perdón, que ya no exista la discordia. Permíteme llenarlos de mucha fe y misericordia hacia ti. Calmar la desesperación de sus corazones. Iluminar sus caminos para quitar las tinieblas y brindarles alegría en su alma. Tu San Francisco de Asís, te ruego, escucha mis plegarias. Y pídele a nuestro Padre Creador. Que nos conceda las gracias que te pedimos, intercede por estas almas inocentes. Tú que siempre has sido su amigo, concédeles la paz que hoy te pido. Llévalos bajo tu protección, te ruego, cuides de ellos. Sálvalos te pido desde lo más profundo de mi corazón, que no les pase nada malo. Tu grandísimo Santo Francisco de Asís, que fuiste quien se encargó de proteger a todos los inocentes. Te pido que, desde lo más alto del cielo, veles por su seguridad y protección, para que puedan vivir en paz y completa armonía. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén.